No te rindas nunca, no te rindas por favor La paz es tarea de todos, búscala en tu interior Encuentra la sonrisa, paciencia y el amor Es tarea de todos, búscala en tu interior Te regalo yo una flor Las flores de nuestro jardín Te regalo una canción Donde hable de amistad, empatía y fe Respeto y unión En los momentos duros No te angusties por favor Tenemos que estar juntos Y estamos creyendo en vos Tener fe y esperanza Que de esta situación Saldremos más unidos Villa Dolores es amor Te regalo yo una flor Las flores de nuestro jardín Te regalo una canción Donde hable de amistad, empatía y fe No te rindas nunca, no te rindas por favor La paz es tarea de todos, búscala en tu interior Encuentra la sonrisa Encuentra la sonrisa, la paciencia y el amor Es tarea de todos, búscala en tu interior En los momentos duros no te angusties por favor Tenemos que estar juntos y estamos creyendo en vos Tener fe y esperanza que de esta situación Saldremos más unidos Villa Dolores es amor Fuerza, amigos, que juntos podemos ¡Fuerza, amigos, que juntos podemos! 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 ¡Fuerza, amigos, que juntos podemos!